Para la pianista argentina Marcela Fiorillo, radicada desde hace 12 años en Canberra, Australia, tanto la música argentina como la española tienen una evidente reigambre territorial. Tienen un lenguaje muy representativo de esa territorialidad. Por ejemplo, en la música de Alberto Ginastera la ubicación geográfica surge de manera natural. En esa diversidad que componen el norte, el centro y el sur queda cada región reflejada con sus particularidades. En Piachola, si bien su emocionalidad es universal, su música habla de Buenos Aires. Algunos artistas como Isaac Albéniz o Manuel de Falla, entre otros, han tenido esa capacidad para captar la esencia del lugar. Las imágenes que surgen de sus músicas están estrechamente relacionadas con el ambiente, señala la concertista, que presentará este domingo 9 de diciembre, a las 11, en la usina del arte, el espectáculo Pasión, Cinco Siglos de Música Española. Un año atrás, Fiorillo presentó en Buenos Aires un concierto con la música de Piachola, en la que se destacó no sólo por la calidad de su interpretación sino por sus arreglos de tono académico, que resaltaron ciertos colores en las composiciones del bandoneonista. Marcela Fiorillo, la pianista presentó el año pasado un repertorio piacholeano. Un día me acercaron una partitura con la introducción pianística de «Adiós nonino», la leí y dije «Esto es más que tango», cuenta. Foto, Hillary Wardhawk, Newsletters Clarín Esta incursión en la música española puede tomarse como un acercamiento a la música popular, no, soy una pianista clásica, y toda mi actividad gira en torno de la música académica. La selección de obras que están en pasión, es de compositores académicos y surgió a partir de una iniciativa del Centro de Estudios Europeos, en Canberra, para un disco sobre música española. Allí descubrí un gran abanico de regiones a los que abordé desde su evolución histórica. Ese viaje comienza con una música sefardí, con una transcripción de un tema anónimo por Joaquín Rodrigo, luego con la música de Albéniz, a quien que podríamos relacionar por su lirismo con Chopin, Granados, el primer compositor romántico español, y Falla, que tiene elementos telúricos muy marcados a partir del flamenco. Para Fiorillo, en ese abanico español no pueden faltar composiciones del clavecinista Josep Gallés, y de Joaquín Turina, un sinfonista y representante del nacionalismo musical. Son compositores que han captado de una manera asombrosa las sonoridades regionales. Una música descriptiva a través de imágenes que transmiten esa territorialidad de la que hablo, explica la pianista. Respecto de las composiciones, señala, hice, por ejemplo, una transcripción para piano de la transcripción que hizo Rodrigo del tema anónimo. Interpretaré un programa que abarca los diferentes colores, influencias y expresiones de la música española, señala esta artista nacida en Buenos Aires y graduada en el Conservatorio Nacional de la Ciudad, que estudió con maestros como Heidel Ustaunau, Jacobo Fischer, Celia Bronstein y Alfonso Montecino, y que se ha especializado en música argentina académica con varios trabajos discográficos como obras para piano de compositores argentinos y música argentina, compositores del siglo XX, entre otros. Marcela Fiorillo cuenta que en su casa la música era una compañía cotidiana, y menciona a Albéniz, Piazzolla, Gershwin como algunos de los compositores que sonaban en su hogar. Foto, Hilary Warthau, sobre sus comienzos, la pianista destaca que viene de un hogar donde había música. Mis padres siempre nos apoyaron para que estudiásemos música, en casa se escuchaba a Albéniz, mucho a Piazzolla y a Gershwin, asistíamos a los conciertos de la Orquesta Filarmónica, de la antigua Orquesta Juvenil y de Ópera. En ese clima crecí. Mis hermanos y yo fuimos al conservatorio, aunque soy la única que se dedicó a la música, recuerda Fiorillo, que reconoce que su padre siempre le propuso que tocara Piazzolla. Yo le contestaba que no tocaba tango, que tocaba música clásica, hasta que un día me acercaron una partitura con la introducción pianística de Adiós Nonino. La leí y dije, esto es más que tango, la pianista Marcelo Fiorillo presentará Pasión, Cinco Siglos de Úsica Española, el domingo, a las 11, en la Sala de Cámara de la Usina del Arte, Cafarena 1. La entrada es gratuita.